¿Por qué ahora lo que decía Sánchez no se puede aplicar ahora? ¿Por qué esa cantaluña que querían romper los nacionalistas es con la que tú vas? Con aquellos que quieren romper la nación. En definitiva, amigos, si van viendo todos los vídeos que vamos poniendo, todo lo que decía Sánchez, es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza y una auténtica aberración lo que estamos viviendo en estos instantes. Además, estamos viviendo momentos muy complicados. Luego hablaremos del nuevo jefe de la Casa Real. Luego hablaremos, luego hablaremos, porque, amigos, lo que no entiendo es cómo ponen a un tipo, a un socialista progre, a dirigir los destinos de la Casa Real. O sea, ¿no había alguien, por lo menos, que se sienta monárquico para dirigir la Casa Real? Pero luego lo veremos. Y hoy, amigos, tenemos un programa donde la batalla, la batalla por la ley de amnistía está directamente, pues, desatada. Desatada de todos los ámbitos. Desatada porque tanto el Partido Socialista le da exactamente lo mismo, amigos. Va por todas. Jumbat por todas. Quiere meter la clásula de terrorismo. Y, mientras tanto, el Partido Popular y Vox están de nuevo al ataque, un ataque desesperado para parar la ley de amnistía. Y, ojo, que la Mesa del Congreso, por fin, van a ir a por la Mesa del Congreso por tramitar la amnistía de forma fraudulenta. Vamos a ver el siguiente vídeo. En medio de las polémicas que han resurgido tras las nuevas informaciones de la Operación Cataluña, la polémica ley de amnistía ha vuelto a ser la protagonista de esta jornada durante la primera rueda de prensa de la nueva portavoz del Partido Socialista a nivel nacional, Esther Peña, tras defender la ley y al señalar que la democracia es más completa si se incorporan a los actores que tuvieron que salir en 2017. Porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. Mientras que Vox ha anunciado que presentará una querella contra los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. La querella contra la Mesa del Congreso por prevaricación, con nombres y apellidos, como saben, la señora Armengol, el señor Gómez de Célis, Esther Gil, el señor Pisarello y la señora Isaura Leal. Como saben, hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella, que por supuesto es autoría limitada de las personas que votaron favorablemente para la admisión a trámite. El Partido Popular ha insistido en que volverán a las calles para defender la igualdad de los españoles. El hito fundacional de la misma es un gobierno que está sometido a un chantaje y además estaremos en las calles porque es nuestra obligación. De este modo, aunque hay quienes tienen puesto el foco en la ley de amnistía y las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, hay quienes han remarcado que su punto de mira está en las europeas del próximo mes de junio. Quería darle las gracias a todas las personas que se han sumado al equipo de IRENE para el Parlamento Europeo porque realmente creo que representan la diversidad de lo que somos como país y y la enorme potencia que tiene la izquierda transformadora cuando se cree lo que es. Ante esto y con el punto de mira en los eventos electorales de 2024, las formaciones políticas seguirán hablando de la ley de amnistía al menos hasta que llegue a su efectividad. La ley de amnistía continúa su proceso de forma ilegal después de que los letrados del Congreso dijeran que es una ley totalmente ilegal. Después del informe del Consejo General Poder Judicial sigue esa ley tramitándose en el Congreso y es una ley que directamente rompe el Estado de Derecho. Yo lo que no entiendo es que se esté dando un golpe de Estado abiertamente contra el Estado de Derecho y haya instituciones que en vez de ponerse con la nación se una al enemigo. No lo entiendo amigos, no lo entiendo. Y hoy pues claro que tenemos que hablar de muchas cosas porque ojo y luego lo veremos atención las palabras de Zapatero que dan pánico porque lo que está pasando con Zapatero es de aurora boreal amigos. En el Partido Socialista están hartos, o sea Zapatero llega a Moncloa sin cita previa y entra y sale con Sánchez y se tira horas debatiendo. Lo que demuestra a las claras es que Zapatero amigos es el hombre de Puebla, el embajador de Puebla, el embajador de las narcodictaduras y lógicamente da mucho miedo. Y da mucho miedo porque ya dijo en las elecciones 23J que habrá una sorpresa. Y ojo que en estas elecciones gallegas dice de nuevo que va a haber una sorpresa. Atención amigos, que cuando no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio general, que cuando no se cumple la ley a la hora de contratar a la empresa que tiene que hacer el escrutinio provisional como es Indra y se contrata a Indra cuando es una empresa que ha sido condenada por estafa y eso está prohibido por las leyes del Estado español, pues claro, Zapatero se atreve a decir a las claras que, ojo, que puede haber otra sorpresa. Sabiendo de dónde viene el tipo, pues empieza a dar miedo. Y sabiendo de lo que ha dicho Klaus en el foro de Davos, que luego lo veremos también, que dice que las elecciones, bueno, que podemos hacer las elecciones con la inteligencia artificial porque más o menos se sabe quién va a ganar. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues exactamente eso. Que parece que el puchero va a estar instituido directamente aquí en España porque después de lo que pasó en 23J y nadie dijo de pío, pues dijeron, pues para adelante. Vamos a ver, amigos, vamos a ver lo que pasa en Galicia. Porque hay un 19% de voto cera, que viene de fuera y que controla directamente Marlaska y el señor Sánchez. Mientras tanto, ¿qué dice el señor Feijóo en todo esto? Pues el señor Feijóo está escandalizado, prepara una gran manifestación para el 28 de enero y además dice, amigos, que no estamos en un procedimiento constituyente, sino desconstituyente. Directamente Sánchez está destruyendo las estructuras del régimen del 78, amigos, para crear, eso sí, un proceso constituyente de una nueva república bananera dirigida por él. Como amo y señor, escúchenlo. Malversa el dinero público, que los que utilizan la corrupción para mantenerse en la política, que los que practican actos de terrorismo quedan impunes y que esto además le tengamos que pedir perdón el resto de los españoles que cumplen los códigos, que cumplen las leyes, que pagan sus impuestos y que son ciudadanos que no tienen cuentas pendientes con nadie. Lo peor de todo esto es que la legislatura, el hito fundacional de la misma, es un gobierno que está sometido a un chantaje y como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta y esta degradación de la política y de las instituciones inaugura la senda menos democrática que hemos vivido en España en los últimos 40 años. Se trata de pisotear los derechos de la oposición, se trata de ningunear a las alcaldesas y alcaldes del Partido Popular, se trata de ignorar a los letrados del Congreso, se trata de señalar a aquellos jueces que dictan las sentencias conforme a derecho, en definitiva una senda que los demócratas, vosotros, que sois electos gracias a esa democracia, tenemos que combatir. Y por eso este partido en el Senado, con esa mayoría absoluta que nos ha dado el pueblo, vamos a recuperar la dignidad del parlamentarismo, vamos a ofrecerle a los presidentes autonómicos, a los presidentes... Pues ahí tenemos las palabras de Fijo, pero mientras Fijo estaba con sus alcaldes, sus presidentes autonómicos, etcétera, Sánchez a la suya. Ojo, que Sánchez hoy ha hecho unas declaraciones brutales diciendo que hay que hacer un Estado palestino, pero ojo, también lo decía Borrell, el jefe de la diplomacia europea, y también le acompañaba a Álvarez. Y que hay que parar amigos, hay que parar el asesinato de niños y niñas, decía Sánchez, porque esto no se puede sostener. Eso sí, lo que sí se puede sostener son la financiación que el gobierno español sigue dando a Jamás, y a universidades controladas por Jamás, y a ONGs controladas por Jamás. Eso sí se puede sostener, ¿no, señor Sánchez? Y eso sí, siempre del lado de los terroristas. Sánchez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Sánchez, vamos a escucharle. Y en ese caso, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, ha sido un extraordinario honor, porque quedará ahí, en la memoria y en los corazones de los ucranianos y ucranianas, que España haya presidido el momento en el que Europa se abre a la negociación con ese importante país, también para la estabilidad y la prosperidad de Europa. Y al igual, como dice Pepe en reiteradas ocasiones, nuestro alto representante y compañero del PSC y del Partido Socialista, al igual que hemos defendido la defensa, mejor dicho, el orden multilateral basado en reglas, en la soberanía nacional y en la integridad territorial, defendemos que en Oriente Medio se respete el derecho internacional humanitario en Gaza y en Cisjordania. Por supuesto que condenamos los terribles atentados de jamás, que exigimos la incondicional y urgente liberación de todos los rehenes hoy en manos de jamás, pero con la misma determinación les decimos al gobierno de Netanyahu que no es admisible el bombardeo indiscriminado y la muerte de niños y niñas y de miles de personas en Gaza. Pues ya notaremos, amigos, efectivamente, claro que hay un bombardeo, que hay una guerra, claro que sufre la gente civil, pero el responsable no es Israel, el responsable solo es terrorista de Gaza, que mataron, amigos, indiscriminadamente a miles de personas. Pero, claro, si estás en contra de una cosa y la otra, cuando uno en un país ataca a otro se declara la guerra, Sánchez, y el derecho internacional permite la legítima defensa. A ver si te enteras.